Es bastante inquietado que es el tema de la calle Anchorena. Ustedes saben todas las complicaciones que la obra de la calle Anchorena ha generado para los vecinos, para los comerciantes, pero también para las personas con discapacidad. Porque uno de los temas son las rampas para discapacitados. Esta semana estuve leyendo una publicación en Facebook que hizo una vecina que conozco hace tantos años, porque realmente, bueno, como tantas otras madres, qué sé yo, no sé por mencionar a ella, bueno, me miene a la memoria Silvina Cámpora, bueno, tantas madres que ha luchado por los derechos de sus hijos discapacitados. Y hablo de Silvia Ruiz. Silvia es la mamá, y bueno, quien no conoce a su hija, que ha generado también en la comunidad siempre un pensamiento abierto para lograr esa relación de integrar a las personas con discapacidad con Varadero. Y a ella lo que le ha preocupado desde que se inició toda esta obra es justamente el acceso de los discapacitados para que tanto como Juli, su hija, como tantos otros puedan utilizar las veredas de esta obra que, repito, da dolores de cabeza. Estuvo esta semana en comunicación con gente de obras, bueno, preocupada por esta situación, pero queremos que nos cuente ella en qué ha acordado, qué es lo que ha abordado y cómo continúa todo esto. Silvia, ¿cómo estás tanto tiempo? Buen día. Hola, Daniela, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por preocuparte, muchísimas gracias por las palabras, por cómo te manifestás, cómo nos tratás, siempre nos da a un lugar, todo esto siempre es bueno agradecerlo. Mirá, estoy muy preocupada, pero mi preocupación ya lleva un año y tres meses, Daniela. Creo que no soy escuchada, uno trata de primero acercarse, primero manifestar, digamos, como nos llega, que tenemos tan cerca el problema, que nosotros vemos nuestra quinta, ¿no? Sí, sí. Otros verán su quinta desde otro lugar, desde lo comercial, todos digamos lo nuestro. Sí, sí. Soy una persona que voy caminando por todos lados y voy viendo el acceso, cómo están hechos. Lo que más me dolió de todo es que cerraron rampas. Para mí, lo considero así, si estoy equivocada, estoy abierta a que me lo digan, lo considero un delito. No poder cerrar una rampa, algo que está hecho, algo que se planificó, algo que se pensó en su momento, algo que llevó dinero, trabajo, la gente colaboró, no sé cómo fue, las rampas en la ciudad de Varadero, en el centro, estaban hechas. Sí. Y me encuentro con que dos rampas están cerradas, dos rampas principales. Siempre uno luchó para que en la esquina de Pelecho se abriera una. Pero bueno, estaría el proyecto de pedirle a alguna empresa o a alguien que abra una rampa o que le pongan el nombre. Pero lo triste acá que cerraron. Y lo triste que uno pidió ayuda, se acercó a decir, esto está mal, esto, es decir, ahora resurge porque dice que el 6 se recuerda al año siguiente, bueno, recordó esta carta de la gente nuevamente, la compartió, pero el pedido siempre está. Y se me prometió que las rampas iban a abrirse. Acá no hubo voluntad, porque esto con un balde, con un cemento y arena, cal y arena, lo solucionás. Lo que a mí me duele, Danilo, de todo esto, que hablamos tanto de empatía, hablamos tanto de ponernos en el lugar del otro, de que camina tus zapatos, de que, ya viste, son frases. Sí. Porque si ha dado el caso, los que tenemos el problema, seguimos con el problema. Y no se acercan, sino uno tiene que estar llamando a uno, cuando al que le corresponde, en este momento, yo le hago esta pregunta, yo sé quién me repite, perdón, la tengo con el repite, quién me compartió la nota, quién me dio una mano, yo creo que los tengo todos presentes. ¿Dónde está el grupo amigo del discapacitado? Vengan ahora a pedir, golpeenme la puerta al intendente, que mande un obrero, alguien, con un poco de mezcla y abra las rampas. ¿Qué es ser amigo? Ser amigo es acompañar, ser amigo es estar presente, en las buenas y en las malas. En este momento estamos en las malas, ¿sabés por qué? Porque cuando llueve, tenés que dar una vuelta terrible, por casa en Llorena, peligrando que te agarre un auto. Yo sé que Juliana va, y me dicen, yo me agana de levantar, ¿y qué quieren que haga? Claro. No puede volar, tiene que andar por las calles y veredas que tenemos, y no se planifica, porque acá no da la cara ni quién, quién estuvo a cargo de la obra, acá no salió nunca el responsable de obras desde el municipio a decirme por qué se cerraron, porque a lo mejor hay una ordenanza interna que yo no la sé. Nunca te explicaron. Pero no dan la cara, no dicen, ¿quién es el responsable, Danilo, en Varadero, de los derechos de las... Hola. Sí, te escucho. Ah, perdón. El responsable de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Quién es? No lo conozco. No sé qué te pregunto, Danilo, porque capaz que vos me sabes informar. Bueno, aquí todos creo que hemos tomado siempre como referente a Sabina Solari, ¿no? Bueno, Sabina Solari. ¿Dónde está Sabina Solari que está viendo? Escuchame, somos conocidos del pueblo y esto no es... Ni contra Sabina, ni contra Fernanda, ni contra el gobierno anterior. Yo jamás me voy a meter en política, únicamente que sea lo importante en esto. Pero no me interesa un partido político, me interesa el derecho de las personas con discapacidad. Claro. No es nada contra la persona. Yo les digo, están cumpliendo una función pública. Por favor, si estás viendo... Hoy estamos bien, Danilo. Mañana, lamentablemente, podemos tener un accidente y me toca a mí o a vos, o a cualquiera, están en una chilla de ruedas. Es algo que yo no lo puedo entender. Cometen un delito terrible de cerrar una rampa y no hubo un comentario de ningún funcionario público diciéndome, Silvia, te apoyo en lo que estás diciendo porque lamentablemente hicimos la verdad mal. Sí, sí. Entonces estoy dolida, Danilo, con eso. Dolida, que uno tenga que manejarse en Buenos Aires, en provincia. Si yo soy de mi pueblo, yo camino a mis calles todos los días, yo a estas personas que te estoy nombrando las tengo de contacto de amigas en el Facebook, soy amigas en la calle, si las encuentro los felicitos, pero es muy fácil levantar una bandera en un programa popular que todo el mundo ve y decir soy amigo del discapacitado. Y las rampas, querida, tenemos que abrir rampas, tenemos que planificar Varadero, porque Varadero tiene un gran porcentaje que lamentablemente si les pido un relevamiento no lo tienen, porque no se han ocupado de hacerlo. Vos le preguntás qué porcentaje de discapacidad y estoy segura que no me saben decir el número exacto. Se pueden llegar a tirar un porcentaje así. Entonces, bueno, si no planificamos Varadero cuando hacemos una obra, si volvemos a hacer las obras y no edificamos los baños preparados para personas con discapacidad, y bueno, no estamos incluyendo a nadie. Silvia, y pensar que hay un montón de exigencias, por ejemplo, yo te escuchaba recién y pensar que hay un montón de exigencias a personas que, por ejemplo, van a abrir un comercio y una de las exigencias es que los baños tengan un lugar para discapacitados, por ejemplo, dentro de las normativas. Pero las obras públicas no las tienen y los comercios, otro punto. Una vez se me acercó un concejal, me dijo, mirá, y tengo una ordenanza para que los comercios no sean habilitados sin rampa. ¿Sabés cuántos años llevamos probando zapatillas en la calle? 27 años tiene Juliana. Hay un solo comercio con zapatillas que podés entrar. Qué verdadero. Entonces, seguís habilitando comercios con escalón alto. ¿Sabés lo que se le pedía? Una rampita de madera como la que yo tengo en la puerta de mi casa. ¿Sabés cuánto sale una rampita de esa de madera? 200, 300 pesos. Me lo estás pidiendo. Y se hacen unas edificaciones de blocos, todos iluminados y la rampa no la tenés. El acceso no lo tenés. Entonces, ¿dónde están los que trabajan por discapacidad en varadero? Eso es lo que yo quiero saber. Porque todo es muy lindo llevarse el sueldo a la casa, todo es muy lindo decir, yo acá estoy trabajando, pero después los padres, los hermanos, los familiares, somos los que luchamos solos. Vos te comunicaste con alguien de obras, ¿no? Sí, me comunicé con Anastasia Peralta Ramos, lógicamente, no con ella, con la secretaria, me prometieron ayuda, ahora me volví a, me comuniqué, ya te digo, exactamente, ya me pasaron los teléfonos, pues no pueden creer que se hayan cerrado rampas. No es que uno le está pidiendo que visiten algo que no tienen plata. No, es algo que cerraron y ya estaba hecho. Claro. En vez de ayudar complican haber pedido la secretaría privada del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Ahí, justamente ahora a la mañana volví a llamar, ellos me van a dar toda la ayuda. Después te digo, que soy sincera, ¿sabes lo que me dice? ¿Cómo me está Varadero escrochando esto? Entonces yo le digo, ¿sabes lo que pasa? A mí no me gusta estar exponiéndome delante de una rampa que me esté en la cámara filmando ahí las personas al rayo del sol a través de la lástima nada. No, totalmente. A través de los derechos. Eso es lo que tiene que estar en Varadero y en toda la Argentina. Vivo en un lugar donde continuamente se reclama, donde queremos hacer valor nuestros derechos. Bueno, yo también los quiero. porque así es como se integra. Que me digan cuántas personas, ya te salto de un tema a otro, yo quisiera saber cuántas personas me hicieron valor por el 4% de los puestos públicos. Yo la luché hasta el final, Danilo, y Juliana está en el registro civil. Lo sé. No bajo los brazos y con las rampas no voy a bajar los brazos, pero no los hago porque yo hoy puedo caminar. Mi hija no lo hace y mi hija, gracias a Dios, tiene una silla que no le cuesta mucho hacerlo. Pero ¿sabes cuántas personas cargan una silla de ruedas o un cochecito con un chico pesado o una persona con bastón? ¿Sabés cuántos? ¿Y sabés cuántos cuando las calles están inundadas, cuando están esos temporales, en el caso de Juli, que no podemos subir la mot... la silla no la podemos subir en un lado, se tiene que ir caminando con el paraguas debajo de la lluvia, porque lógicamente el dueño del garaje pone el auto sucio delante del garaje. Claro. Entonces la bajada no está y da vuelta por el Juli, da vuelta a ver dónde puede, pero ¿con qué derecho, señores? ¿Con qué derecho hacen tapar una rampa? Acá no me vengan y me salgan al aire y me digan, mira, como este derecho tapé una rampa. Entonces yo me callo la boca, Danilo. Claro. Cuando a vos te ignoran en tu pedido, cuando a vos no te importa lo que le está pasando al otro, eso es lo que a mí me sensibiliza. ¿Después de la publicación te llamó alguien, Silvia? Nadie, Danilo, nadie, nadie llama. Me llamó, me llamaron en una radio que justamente ayer por problemas que tuve en Colombia, que tengo ahora que tengo que ir al registro automotor con una transferencia, no pude salir en la otra radio, pero bueno, siempre, ¿quiénes fueron los que me ayudaron? Ustedes. Y cuando digo a ustedes, les digo a todos, a todos los periodistas de Varadero, son los que se sensibilizan y la gente que gracias a Dios me aprecia, sabe que lo que reclamo, yo no estoy reclamando, yo no estoy pidiendo que hagan un edificio, estoy pidiendo un balde con arena y cal y que me permitan volver a habilitar las rampas. Qué bárbaro, ¿eh? No estoy pidiendo, no le estoy exigiendo nada y no es nada que soy sincero y de corazón contra nadie porque cuando me reclamé el señor Carosi le reclamaba cosas justas. Sí, sí. Cuando hoy le reclamo a Fernanda le reclamo cosas justas. Yo no salgo porque dice, ay, no, no, no me interesa que cada uno esté en el lugar que quiera estar, que sea el intendente, que ganen las elecciones, yo no quiero ser piedra de tropiezo de nadie, pero no sean estorbo para las personas que ya la vida les resulta difícil, no se la hagamos más difícil. Silvia, yo por eso en la introducción de la nota cuando te presentaba hace un rato, hablaba de el tiempo porque yo me acuerdo de vos con tu lucha siempre, por eso yo creo que esto tiene más valor aún porque digamos aquí, no sé, porque vos viste que hoy vivimos en una sociedad que a veces se transforma todo en una cuestión política partidaria, ¿no? A ver de qué color es quién para ver qué es lo que reclamamos y yo la verdad que te recuerdo a vos con un reclamo a todos los políticos, a todas las gestiones. Por eso digo, realmente te escucho atentamente lo que decís y te digo que te entiendo porque creo que en tu relato quien te esté escuchando en este momento y tenga un familiar con una discapacidad te debe estar en este momento diciendo señora, a mí me está pasando lo mismo. Seguramente y seguramente y yo siempre mira, Danilo, una vez lo dije y siempre yo creo que va a ser así, yo mientras que tenga lucidez, mientras que tenga la voluntad que tengo hasta ahora y mientras que pueda yo creo que voy a morir de estar reclamando por los derechos de ellos porque a uno en la vida no le pasan las cosas porque sí, por algo te pasan y yo sé que por esto yo tengo que velar por esto y dar cuenta por esto. ¿Qué hago? ¿Qué hice? ¿Fui indiferente? ¿Me ocupé? ¿No es? Gracias a Dios a Juli no le falta nada. Tiene su silla, tiene su asistencia médica, Juli tuvo una vida realmente ¿cómo te lo puedo decir? Se casó, logró todo lo que quería. Dios fue muy generoso con ella. Pero ¿sabes cuántos? Hoy no tienen ni remedio y no tienen dónde reclamar. Hoy no tienen un techo y no tienen dónde reclamar. No tienen el certificado y no tienen dónde reclamar. No tienen porque no se les asesora, porque no se les ayuda, porque no les importa y porque vivimos así, vivimos indiferentes. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, sí, te estoy escuchando. Vivimos indiferentes. Entonces, vuelvo a repetir, nunca cuando yo hago un reclamo reclamo es contra un partido político. Yo solamente reclamo, cuando reclamo, reclamo una ordenanza, reclamo una ley. Y cuando vas a visitar, le digo al comerciante, cuando visitas un negocio con una guantita de madera, no te va a hacer la diferencia y el gesto, el gesto tuyo va a ser recompensado. Porque hasta la misma gente, hasta la misma clientela te reconoce ese gesto. Porque es muy triste que comprar en la calle, ¿eh? Es muy triste que no puedas acceder a ningún negocio. Y lo siguen haciendo. No habiliten más negocios. Y de paso, les digo que no me hagan multas por hacer, porque ahora cuando uno habla, porque no estoy en contra de ningún político. O sea, ahora aparecen cosas, ahora aparecen multas de cámaras que no funcionan, bueno, todas estas cosas, yo no tengo problema, me voy a presentar y a hacer los descargos. Pero si en pie voy a seguir luchando por los derechos. Si esto está mal, le pido a Fernanda a través de tu medio, a través de todos los medios, porque ya que no escuchó mis reclamos y me lo prometió, me dijo Silvia, hace un año me dijo Silvia, esto lo voy a solucionar. No se solucionó. Hubo cosas más importantes, también la puedo entender. Pero para mí esto urge. Esto es hoy. No me pueden venir con que la semana que viene, no. Hoy tienen que estar picando esa rampa. Silvia, te mando un cariño muy grande y ojalá... Te mando un beso grande. Y ojalá nos digas dentro de pocos días que encontraste una solución a todo esto, por Juli y por todos los discapacitados. Gracias, corazón. Gracias por tomarte tu tiempo, por... Gracias. No sé cómo agradecerte, porque realmente de ustedes necesitamos, necesitamos de la gente y es muy valioso que me hayas llamado. Te mando un besito y un besito a tu equipo. Otro grande para vos, Silvia, gracias. Chao, querido. Chao, chao. Silvia Ruiz, la mamá de Juli, contándonos, de Juli, contándonos su lucha. Por eso decía, la de Silvia es una lucha que no viene de ahora y hacia un partido político, hacia una administración, hacia una gestión. Lo hizo siempre y lo sigue haciendo con la misma convicción de los derechos del otro. Y este es otro de los problemas que lamentablemente esta obra ha traído dolores de cabeza. Lo de las rampas alrededor de la plaza, recuerdan, la solución era las rejillas. En algunos sectores se solucionó. El problema es donde la obra quedó paralizada, donde se cerraron por completo las rampas y donde la gente no tiene acceso. Ni hablar de los discapacitados, pero sumarle personas mayores, sumarle una mamá con un cochecito, también para ellos es un problema. Estos son los dolores de cabeza que también ha dejado esta obra de la calle en Chorrena. Hay que recordar también que la concejal Silvia Martínez fue electa el año pasado uno de los